Definitivamente nada que cambiar Te has convertido en toda mi felicidad Definitivamente basta respirar Para sentir completa tu totalidad Hay un ángel en tus ojos vida mía Hay un ángel que respira Tan solo quiero estar Hace un año comenzó esta bella historia de amor Una historia quizás como la de muchas otras Pero una historia que hasta el día de hoy perdura Y que hoy, como hace un año Vienen ante nosotros Para hacernos partícipe de este gran e inmenso amor Vienen ante nosotros Draco y Panaglia A refirmar y confirmar los votos que hace un año Se hicieron uno al otro Draco, ¿aceptas nuevamente a Canaria como tu esposa? Sí, acepto Mi amor, es increíble como el día y la noche pueden llegar a formar un año tan grande Verse tanto como tu y yo a nosotros mismos La búsqueda de nuestros días Porque eso es lo que somos Cristo Tú eres el día Eres el rayo de luz Que cuando salí trae hasta el rato más oscuro que hay en mi corazón Dándole mucha alegría Eres esa energía que me hace vibrar Contra todo una sonrisa Que puede faltar Ese carisma Esa fuerza y motivación Que le gusta a cada cosa Que al instante me cautivo Me hace enamorar cada día más Y como el día es un poco loco Tengo que llegar la noche para darse calma A ese día que es tanto que no Eso es lo que soy yo Tu calma y tu paz Mi amor Nunca me encantaré de decirte la maravilla mujer que eres O sea que en ningún lugar Encontraré una mujer tan especial como tú Porque tú eres única y muy valable Y por eso te admiro tanto Por eso Nos han enamorado Hemos pasado un año lleno de alegrías De tristeza Más que todo de prueba Que hemos sabido superar Que por este amor tan grande Que tenemos Que estamos una vez más Desde frente al otro Prometiéndonos nuevamente Amor de ti Que hoy Es mucho más fuerte Que hace un año Hoy te prometo amarte eternamente Porque quiero que seas la mujer De la que me siga enamorando Por el resto de mí Porque sencillamente Quiero seguir Te amo Y te amaré Porque te respiro Quiero estar Junto a ti Mi amor Aquí estamos un año después de nuestra boda Igual de nervioso Igual de emocionado Pero con una diferencia Muchísimo más enamorado Porque este amor Ha crecido Y sigue creciendo cada día A una velocidad enorme Se ha hecho más fuerte Mucho más seguro Mucho más resistente A todos y a todos En esta relación De año y medio Que tenemos Nos han pasado Miles de cosas Algunas malas Si es cierto Pero al fin y al cabo No lo han sido tanto Porque han reforzado Nuestra relación Y todas las experiencias Lindas que vivimos juntos Y lo que sentimos El uno por el otro Hacen que esas cosas negativas Queden en nada Hoy Nos damos Una muestra más De que queremos Compartir una vida juntos De que queremos Hacer nuestros sueños realidad Como siempre Hemos hecho NCL Y como desde hace tiempo Estamos haciendo NRL Compartiendo Nuestros días Compartiendo cosas maravillosas Cada vez Haciendo nuestra relación Más seria Y comprometida Mi vida Gracias por ser la persona Que eres Es un orgullo para mí Compartir mi vida Con alguien como tú Gracias por amarme De esa manera Tan incondicional Por ser mi leal Compañero Día tras día Por respetarme Como lo haces Gracias Gracias por hacerme Sentir tan importante Y tan necesaria Para ti Hoy Nos volvemos a unir Recordándote que tienes Mi corazón Gracias por hacerlo Tan feliz Y yo seguiré cuidando El tuyo Llenándolo de felicidad Para que nuestros corazones Sigan latiendo de amor Por y para siempre Te amo Con todas mis fuerzas Para ti no hay más Junto a ti Infundirme En un instante Huir de todo Lo demás Lo vio Quiero pasarla Junto a ti 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 Esa